saludos y bienvenidos a mi canal mi nombre es John Alicea si no te has suscrito a este canal suscríbete y dale a la campanita para que te aparezca todo nuestro contenido ya estamos en la recta final por tanto tienes que suscribirte para llegar a los 20 mil suscriptores así que dale ser parte de esta familia ya vimos la preliminar del mismo universo y hay cambios hay cambios unas suben unas bajan hoy vengo exclusivamente con el top de traje de baño me gustaron 23 candidatas y las voy a traer las 23 luego haré un vídeo de traje de noche y luego el top final así que vamos a empezar con traje de baño y debo decir que en el puesto número 23 a la que tengo es a méxico si bien lo hizo bien valga la redundancia se vio bonita la vi falta de energía no me encantó la energía que transmitió hubiese querido que fuera más fuerte no obstante cuando salió me voltea a verla pero en desempeño la debo puesto 23 en el puesto número 22 ustedes la están viendo fue filipinas no me encantó el cabello les voy a ser honesto pero si dominó bien la pasarela y hay pocas asiáticas que están destacando filipinas me gustó en el puesto número 22 te gustó filipinas déjamelo en los comentarios en el puesto número 21 esta chica así que yo no la tenía pero ni en el radar y fue la chica de namibia excelente desempeño alta rostro fresca me pareció bastante bonita esta niña miren para allá que porte de reina tiene y también hay pocas africanas miren qué bella me gustó lo que vi en namibia y ya ustedes están viendo que ya oficialmente en el puesto 20 tengo a costa rica si bien las manos me parecían como muy de lados como demasiada intención pero lo hizo muy bien y se veía preciosa buena vuelta el cabello ahí él al final me hubiese gustado que se quedara un poco más pero muy bien puesto número 19 portugal otra que me sorprendió muchísimo en su pasarela en traje de baño si bien yo siento que ya tiene como un ojito así también desempeño el traje de baño puesto número 19 me pareció bastante bien la chica de portugal muy bien y en el puesto número 18 guatemala aquello se quería caer cuando salió ella la gente gritando buen dominio de vuelta buen dominio de rostro ella miraba las cámaras tenía mucha intención guiño buen trabajo para guatemala y entrando al puesto 17 ya la están viendo ella es estados unidos me gusta que miren sus tacones no son demasiado altos aún cuando ella es bajita y eso hace que ella no se vea bajita valga la redundancia si ella en esa imagen hubiese tenido unos tacones así se hubiese visto pequeña porque uno se fija en los tacones pero aquí sola y dando pasarela excelente no se ve bajita rostrazo buen dominio de pasarela ojo con eeuu miren para ella puesto número 17 para eeuu y en el puesto número 16 una que ya venía sorprendiéndome hace un tiempo ella es bolivia bellísima porte rostro me gusta el cabello ella mantiene su look no me gustaron las capas debo decir pero eso no es culpa de bolivia ni de ninguna candidata así que puesto número 17 se lo doy a bolivia me parece que lo hizo muy bien en el centro en un momento dado ella como que titubeo pero hay muchas lo hicieron ya espero que para la final lo tengan claro puesto número 15 otra que me bajó al igual que méxico pero aún así la mantengo dentro de la clasificación de traje de baño porque siguen siendo chicas que impactan y es república dominicana tú la ves y dices dios mío esta niña es hermosa pero falta de energía también al igual que méxico me gustó más la vi más sonriente y demás pero no me dio vuelta solamente poses bajita de energía digamos que lo hizo bien pero no excepcional así que puesto número 15 puesto número 14 mujer mi gente qué sorpresa me dio panamá ustedes saben que si ya me venía gustando desde que llegó pero la vi y esas que me impactan cuando miro panamá buen dominio de pasarela se veía kilométrica mucha pose miren esos rostros mirando a la cámara el cabello todo todo estuvo bien en panamá mi gente chile me fascinó en el puesto número 13 yo había añadido chile en mis top anteriormente porque me parecía preciosa pero no sabía si tenía esto si tenía pasarela y mi gente si la tiene miren eso el rostro pasarela el cabello me gustó vueltas chile este año si chile este año si después traje de noche también la traje y adelanto pero este año si puesto número 12 bueno mi gente y se me fue la luz en pleno vídeo así que continuamos por eso es importante que le des like y que te suscribas por este compromiso que tengo con ustedes en el puesto número 11 tengo a ecuador miren como ella entró dando vuelta cabello miren como ella entró dando vuelta cabello porte ese color le queda divino la chica de costa rica me fascino casi casi dentro de las 10 que más me encantaron definitivamente ella domina la pasarela bella ecuador y ahora si en el puesto número 10 tengo a el salvador seguridad es la palabra que me viene a la mente ella entró con seguridad coqueteo mirando a la gente esa vuelta limpia la chica lo dio todo más todo a mí me encantó tiene un buen dominio esto es lo que yo esperaba de república dominicana ya que ambas son de magali pero el salvador fue la que se votó en traje de baño de verdad que linda ojo puede meterse hasta un top 5 porque esta niña está dándolo todo y es la casa déjame tu comentario respecto a el salvador en el puesto número 9 la negrasa de esta edición y es South Africa aún con un color que no era brillante ella sobresalió ella riéndose buenas vueltas también esta chica domina la pasarela me sube como la espuma aquí la tengo 9 pero quizás quizás en el top final puede que esté en un cuadro de top 5 o por ahí el 6 o el 7 porque la chica de South Africa viene a clasificar excelente pasarela en traje de baño me fascinó en el puesto número 8 tengo a Colombia que bien lo hizo Colombia sé que ha sido una reina que de Colombia no ha sido de las favoritas pero mi gente hasta que llegó a la preliminar y en traje de baño se batió este champú vueltas buenas poses me encantaron las poses muy segura muy elegante y ese guiño del final se vio muy segura mi gente Colombia va para el baile para mí que sí de las mejores en traje de baño me encantó déjame tu comentario respecto a Colombia en el puesto número 7 suscríbete un momento antes de ir con el puesto número 7 te suscribiste ya le diste like mira a las personas que están conectadas y mira los likes dale like suscríbete y se parte de la familia bueno en el puesto número 7 tengo a Honduras yo creo que de traje de baño rojo la única que me gustó fue ella esa cara riendo se brillaba llenaba el lugar buenas poses esas poses finales bellísima el cabello así alisado le queda perfecto ese look lo debe guardar para la final esa pasarela se la comió se veía igual de segura que Colombia pero una chispita más me gustó Honduras porque lo hizo fenomenal yo tenía dudas si podría clasificar Honduras creo que ahora sí con la preliminar Honduras asegura ese top ojalá y así sea porque hizo un excelente trabajo en toda la preliminar pero ahora que estamos hablando de traje de baño excelente Honduras déjame tu comentario respecto a su Hayley Clemente en el puesto número 6 tengo a Thailand me encantó lo que hizo ya es muy segura muy derecha el cuerpo no es que sea de los más estilizados y fue más o menos lo mismo que vimos en el nacional pero se mantiene entiendo que no salió con lentes de contacto salió más natural y buen dominio de cámaras eso sí yo esperaba tenerla dentro del top 5 y me quedo ahí a un pelito de entrar porque no me dio la chispa quizás latina que esperamos pero no todas tienen que ser así así que puesto número 6 buen trabajo segura más que todo Tailandia en el puesto número 5 dale like al vídeo tengo a Australia ese color le quedó divino el cabello lo tenía como lo tiene que utilizar ese pelo mira volaba buenas vueltas yo pensaba que esta niña no tenía la pasarela que yo quería pero sí la tiene impresionó en escena y es de las primeras en salir y eso es difícil así que Australia wow 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 factor top 5 alerta top 5 para Australia y digo en general porque aquí la tengo top 5 en traje de baño pero podría pasar que esta niña se meta en el top 5 del Miss Universo porque lo que hizo anoche fue buenísimo y en traje de baño me encantó de los mejores cuerpos Australia déjame tu comentario en el puesto número 4 ustedes la están viendo ella es Venezuela para los que dudaban de Diana Silva ahí está una máxima ella entró dando vuelta ella entró dando sonrisa pelo lo dio todo fue una pasarela digamos safe limpia o sea ella lo hizo espectacular ya van a ver donde la tengo en traje de noche que me gustó todavía más pero aquí se batió un champú Venezuela la veo alerta top 5 en la final aquí en traje de baño puesto número 4 pero mira si quieren decir que fue número 1 o 2 o 3 lo pueden decir porque de verdad que lo hizo bien estas últimas 4 que voy a mencionar todas me fascinaron así que Venezuela va dura en el puesto número 3 tengo a India no es de los mejores cuerpos pero es de las mejores actitudes de las mejores pasarelas vueltas el factor máxima cuando esa mujer entró yo hice wow que bella se ve aunque ella no es estéticamente preciosa de rostro pero ella llena el lugar también esos factores máximas no se pueden descartar buena pasarela una pasarela casi latina que yo lo había dicho ya de India pero lo demostró anoche en esa pasarela y en traje de noche también me gustó ya verán donde la tengo puesto número 3 para India buen trabajo y en el puesto número 2 mi gente literalmente casi casi empatadas casi casi empatadas de verdad en traje de baño pero tengo que dar un orden en el puesto número 2 tengo a Channis Palacio de Nicaragua wow que cuerpazo de los mejores cuerpos de la edición esa cinturita iba bam 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 me gustó el color que utilizara dos piezas de traje de baño ella miraba ella daba sensualidad esas vueltas que ella no tiene ni que ni que detenerse literalmente y ella sigue dando la vuelta de verdad que Channis aseguró para mí sin duda su top casi casi primer lugar en traje de baño porque me encantó Channis Palacio así que déjame tu comentario dale like al video y dime si también te gustó Channis Palacio y en el puesto número 1 tengo a Puerto Rico Carla Guilfú que bella se vio mantuvo sensualidad pero finura no se veía vulgar se veía completamente elegante aún saliendo en traje de baño cuando dio esa vuelta al inicio y hizo así con el cabello de verdad que se vio la técnica que tiene Puerto Rico las puertorriqueñas en traje de baño lo hacen siempre excelente lo hizo fantástico de verdad que vayan a ver los tops de los asiáticos los tops de otras páginas no solamente la mía para que vean cuál fue el impacto de Puerto Rico en traje de baño de verdad que tengo que quitarme el sombrero para mí Carla hizo una excelente preliminar pero específicamente en traje de baño número 1 muy bien Carla Guilfú de Puerto Rico déjame tu comentario y bueno mi gente este fue el top de traje de baño falta traje de noche y el top final que no solamente es de la preliminar ahí evaluamos todo lo que han hecho durante la competencia por lo menos cómo se vieron en la entrevista de jurado porque no sabemos cómo le fue y también incluye preliminar así que el top final que yo dé es un acumulativo de todo pero vamos a dividir hoy hicimos el top del traje de baño y mañana o quizás hoy en la noche dependiendo hago el top de traje de noche y luego el top final así que es importante que te suscribas estamos a un pelito de los 19 mil suscriptores pero queremos llegar a los 20 así que ayúdame con esa meta nos vemos en la próxima y recuerda que mi nombre lo es John Alicea suscríbete a tu like